La capacidad de sorprender es una cualidad no siempre fácil de encontrar en la literatura de hoy. Miguel Serrano Larrás, un zaragozano que estudió ciencias físicas y filología hispánica, que ha sido desde vendedor de libros hasta ilusionista, pasando por traductor y cajero, parece haber redescubierto esta virtud de lo inesperado. Autor de una novela, de poemas y traducciones, aquí está, para sorprendernos. Todo oscuro y desolado, primera parte. El príncipe miraba a través de la falsa ventana, convencido de que por fin llegaba una tormenta de mil demonios. El desenlace de todo, el anhelado final de su tercera legislatura, entre otras muchas cosas, cuando de repente una niebla densa, de mermelada podrida, cayó como un telón sobre el cielo, por dentro del ojo, una guillotina reluciente que al moverse, modificaba la luz y la espesaba, y el príncipe dejó de ver. Se frotó ambos párpados con el trozo de piel que une las muñecas y las bases de los pulgares. Nada, ni siquiera oscuridad. Pestañeó inmóvil, con una violencia discreta, como si se disculpara por intentarlo todo, antes de avisar a alguien, antes de transmitir la noticia. A continuación pulsó, a tientas, un botón verde que sobresalía a la altura de las rodillas, de uno de los laterales de la enorme mesa de plástico que ocupaba unos 20 metros cuadrados, en el centro geométrico del despacho, las patas, 18 eran de aluminio, y cuya superficie estaba cubierta con un mapa borroso del principado. Varias docenas de fotocopias pegadas con cinta aislante, al parecer, y miles de fichas de parchís de varios colores, predominaban el amarillo y un color carne desvaído indiferente. Alteza, la voz femenina irrumpió sorprendida en el despacho, a través de los altavoces situados en las esquinas, como una ráfaga lejana, que hubiera entrado de pronto, desde varias direcciones atravesando los postigos, los cristales y las cortinas, antes de impactar en la figura detenida en la penumbra, o en cada uno de sus ojos simultáneamente, o en el centro mismo del nervio óptico. —Creo que me he quedado ciego —respondió él con esa voz calmada y bromista, acostumbrada a las órdenes que su secretaria conocía también. —Será mejor que cancelemos la reunión con el Estado Mayor. La idea del principado fue suya, en tiempo de paz, ante el aburrimiento general de la historia, ante la inminencia de un hastío universal que amenazaba con desembocar en algo distinto, algo que nadie deseaba y las corporaciones menos que nadie. La familia real estaba debilitada, casi oculta. Generaciones y generaciones de desidia habían debilitado la especie hasta dejarla en despojos. Espectros fosforescentes y cada vez más altos que atravesaban los salones, tendían la mano y bromeaban entre dientes. Vivían en palacios inmundos de lujo y decadencia, en agujeros abiertos en la tierra donde se dedicaban a sus tareas burocráticas con una admirable falta de pasión. También firmaban autógrafos de vez en cuando, y hubo algún escándalo, cierta brutalidad protocolaria, rumores de canibalismo, un canibalismo incestuoso, fotografías de sexo explícito que iluminaron la prensa del corazón, todavía en papel, y proporcionaron una última ilusión de relevancia a toda una clase, a una generación crepuscular, a un mundo a punto de desaparecer. A pesar de todo, nadie quería una república. Nadie se atrevía a sugerir la aparición de un nuevo orden, más ingenuo, con una menor densidad cromosómica, y la mera idea de un presidente de la república, de un jefe de estado elegido por todos, parecía una aberración, una falta de tacto imperdonable, un precipitado de las jerarquías que podía traer consigo la disolución del país tal y como se entendía entonces. Así que el partido tuvo una idea, lanzada por el príncipe, que entonces era un mero presidente del gobierno. La cancelación de la dinastía reinante, el despido en términos más elocuentes, los exámenes genéticos, la urna aleatoria, los complicados análisis estadísticos, los candidatos de la oligarquía política, dos candidatos en realidad, tantos como en la mayoría de las sucesiones reales, la desmantelación de una raza de hijos de su madre encadenados, el exterminio de una forma, y hubo una votación para determinar si esa sería la nueva organización. Y así fue, tras el recuento, ajustado, mínimo, y de la noche a la mañana surgió luminoso el principado, y pegado a él, recién nacido, recién nombrado, el príncipe, durante cuatro años príncipe, en principio, aunque fueron unos cuantos más. Los asesores creyeron, tras un primer examen de los hechos, que la única solución a la ceguera del príncipe, después de un periodo de cuarentena y de observación, después de las opiniones contradictorias de los médicos del invernadero, consistía en filmar una declaración y enviarla a los medios, para poder controlar el mensaje y su escenificación. Él podía aparecer sentado, vestido de negro, con la mirada ciega fija en un punto del espacio que estaría detrás de la cámara. Así la sensación de incertidumbre se reduciría de forma considerable, aseguraban. El príncipe, sin embargo, se negó, alegando que los medios no tenían nada que ver con esto, nada que decir, porque nadie veía ya la televisión ni leía los periódicos, yo menos que nadie, bromeó, y el mensaje se vería amenazado por la manipulación digital, por el virus interminable y misterioso de los individuos que modifican la elasticidad interna de la información, una cadena de malentendidos y rumores que nunca se interrumpen ni se cuestiona, que no deja de avanzar, o más bien de expandirse, en la calle, pero la calle no existía ya, en las bocas putrefactas y hambrientas de los supervivientes, incluso en tiempos de aislamiento y de vacío. Lo mejor, dijo entonces, ante el asombro de todos, es convocar un mitin, a la antigua usanza, en algún lugar en el que quepa mucha gente, suficientes personas como para darle validez a lo que diga, para memorizarlo, para fijarlo y que sea indestructible. ¿Queda algún pabellón deportivo en la corte? ¿Queda alguna plaza de toros? ¿Algún estadio de fútbol? ¿Hay algún espacio grande que haya sobrevivido a los bombardeos, a las enfermedades, a la ruina espectral, a la caducidad? ¿Algún lugar en el que convocar a unos cuantos miles de personas que sean testigos de lo que yo diga, que comprendan mis palabras, mi idioma? ¿Existe la posibilidad de preparar unos carteles, miles de carteles, y colocarlos por todas partes, por las paredes, en los refugios antiaéreos, en los hospitales? ¿Hay alguna forma de convocar a mis súbditos y lograr que vengan a escucharme sin que mueran demasiados en el camino? Una semana después, el secretario de Estado de Comunicación, espectáculos bélicos, y características físicas deficitarias, conducía al príncipe, de la mano, hacia el centro del escenario, un espacio iluminado por un foco austero, pero rojísimo, que hubiera deslumbrado a cualquiera que tuviera una mínima sensibilidad a la luz o una mínima sensibilidad general. No era el caso de los dos hombres que avanzaban entre las primeras risas del público. El suelo de la sala, una antigua bolera subterránea convertida en burdel, un burdel ensimismado, discreto, de techos altísimos y mujeres muy flacas, era al mismo tiempo resbaladizo y pegajoso, la pesadilla de un hombre que ha perdido la vista a los 50 años de edad cuando ya nada tiene remedio. La mano del secretario de Estado, acostumbrada a cicatrices, a temblores y carencias, acostumbrada también a la fusta y la pomada, acariciaba los dedos del príncipe, lo guiaba y el príncipe caminaba muy erguido, con la dignidad insomne de los condenados a la repetición indefinida y memorable de sus actos. Pensaba en la inutilidad de todo, en la miseria, en la muerte de la materia, en la descomposición de lo sensible y se sentía eufórico, emborrachado de intrascendencia, excremento de los manuales, mientras las primeras carcajadas del público lo alcanzaban como proyectiles y se sentía por fin en el centro mismo del conflicto. Antes de divulgar la noticia, solo unas horas antes de presentarse en el gran burdel y abrir su corazón, el príncipe envió tres mensajes a los tres poderes del principado anunciando su renuncia, su dimisión, su obdicación, según el término legal impuesto en el referéndum, dejando todo en sus manos, en manos de los tres poderes, tanto los recovecos de la ley y su reparto, como los juicios y todo lo demás. La idea de unas elecciones en mitad de un conflicto era ridícula, porque no habría dónde convocar a los súbditos ni dónde colocar las urnas, ni modo de hacer una campaña, ni nadie interesado en dar su opinión, ni siquiera candidatos, y además existía la posibilidad de que fueran los enemigos los que acudieran a los colegios electorales para elegir a uno de los suyos, desencadenando la paz y la vergüenza. Además, ¿quién podía elaborar los exámenes genéticos necesarios? ¿Quién llevaría a cabo las entrevistas de trabajo, los test psicológicos de resistencia al protocolo? El príncipe, en sus mensajes privados, escritos a mano por un secretario impúdico y discreto, cedía todo públicamente y al mismo tiempo en privado a través de los servicios de inteligencia. Conservaría su nombre, su cargo, pero nada más. Sería un título vacío, una cáscara pringosa, iluminada por dentro, radiante y supurante, de modo que el poder legislativo, dirigido por algunos generales expertos en estadística y publicidad, el poder ejecutivo, en manos de la Guardia Rusa, y el poder judicial, que correspondía a los tribunales militares y al azar, serían ya el Estado mismo, la ley misma, la ejecución misma, el juicio ciego de todas las cosas. En realidad, lo engañaron fácilmente al príncipe. Nadie sabía nada de la abdicación, nadie en absoluto, a ningún organismo se había informado todavía, aunque los mensajes se enviaron con mensajeros, funcionarios acostumbrados a cabalgar entre los cascotes y bajo las bombas, demorados de forma indefinida, siempre hay que regresar, y nada más lejos de la intención de los asesores que permitir que el príncipe se expusiera a aparecer ante el público. Ante los pocos habitantes dispuestos a escuchar sus motivos, el enemigo podía malinterpretar la renuncia, se sabía que había espías por todas partes, así que se limitaron a llegar al burdel un poco antes que él, para informar a los clientes de aquella noche, a los dueños del local y a las niñas del lugar de lo que iba a venir a continuación. Un nuevo número cómico que tenían previsto ofrecer a los soldados del frente para levantarles el ánimo. Aquella representación no sería sino una prueba, un examen, para ver si los chistes funcionaban, para ver si había alguna posibilidad de incendiar el ánimo de los jóvenes que estaban dejando su vida por la patria, para que mataran con más alegría, con un espíritu más dispuesto, con cierta flema. Un humorista imitaría al príncipe, aseguraron a la madame, levantaría el ánimo de la tropa, permitiría que todos durmieran más tranquilos o quizá con un grado mayor de atención. El Estado había organizado un casting y había elegido a un hombre que se parecía mucho al príncipe. Ya verán cuánto, parece él mismo, y el propio príncipe había dado el visto bueno entre carcajadas, decían los asesores, ante el parecido y la gracia de aquel hombre que se parecía tanto a él y decía cosas tan divertidas, en un espectáculo capaz de resucitar a un muerto y de impulsarlo de nuevo hacia las trincheras con el machete entre los dientes dispuesto a darlo todo por las migajas de la patria. Así que el príncipe soltó la mano del secretario de Estado, rozó el asiento del alto taburete con las yemas de los dedos, había una raja en el plástico, la espuma amarillenta brotaba como un ramo de hierba entre las rocas y trepó como pudo agarrado al micrófono. El público no podía contener la risa, el alcohol y las drogas predisponían a la euforia tanto como los movimientos torpes de aquel hombre absurdo, actor estupendo sin duda, y contribuía también a la risa la idea de que todo estaba a punto de desaparecer, de disolverse. Todos ellos y sus drogas y sus pupilas enormes que lo veían todo y sus sexos infatigables capaces de ejercer sus funciones en mitad de las explosiones y en las peores de las circunstancias alimenticias. El lugar olía a disolvente, a piel seca o chamuscada, a piel de limón hervida, a excrementos a apio y aceite de coco. El príncipe tardó en acomodarse. Después se aclaró la garganta de forma melodramática y en la sala se hizo un silencio blindado, ebrio, de expectativa. En la capital no había muchas oportunidades de ver un nuevo espectáculo. Estoy aquí esta noche ante ustedes para hacer una declaración. Comenzó por fin, pero las carcajadas impidieron que continuara y tras las carcajadas un aplauso cerrado, inmenso, que avanzaba rodeando al protagonista. Aquellas mismas palabras las había utilizado siete años antes en un discurso televisado para anunciar el comienzo del conflicto. El tono desenfadado y condescendiente, optimista, era el mismo, idéntica a la mirada vacía. La ovación que interrumpió la frase constituía una negación y una defensa del tiempo, de las heridas, de los muertos que llevaban tantos meses amontonándose. Siempre he sentido una desconfianza profunda hacia las cosas que me resulta fácil expresar, continuó el príncipe una vez que los aplausos dejaron de rebotar en las cavidades y los rincones de la antigua bolera. Lo que hoy vengo a decir poco tiene que ver con nada, sino con la apariencia y la luz que desprenden todos los objetos, tocados por infinitas longitudes de onda. Un continuo de matices inexpresables, salvo mediante cifras, que abarcan todo el espacio entre lo no visible y lo no visible. Yo soy el príncipe y vosotros sois mis súbditos. En tiempos difíciles estáis obligados a mi persona, os debéis a mí. Pero yo lo he dejado de ver. Como tal vez hayáis deducido de mis pasos torpes mientras avanzaba hasta esta banqueta, me quedé ciego de pronto el otro día y he preferido presentar mi abdicación. En un antiguo documento conservado por los servicios secretos, reproducción desplazada de la charla entre un hombre del siglo XX o tal vez del XIX, no hay consenso entre los expertos y un amigo suyo, uno de estos dos hombres, refiriéndose a los libros de un tercero, escritor también como ellos, aseguraba que su obra no se podía plagiar porque una vez leída se olvidaba completamente y de inmediato y por lo tanto la única forma de reproducirla consistía en una transcripción, en una mera copia y toda versión o todo plagio tenía que ser por fuerza literal o no ser. Sé que no he venido aquí a hablar de literatura y sin embargo, amigos míos, tengo la impresión de que es el único medio que me queda de dirigirme a vosotros. Recuerdo que cuando comenzó la guerra, una de nuestras estrategias consistió en tratar de comprender al enemigo mediante sus mensajes cifrados, aunque no los mensajes cifrados que se enviaban entre ellos que no nos interesaban en lo más mínimo, sino los mensajes cifrados que nos dirigían a nosotros y elaboramos un método de defensa sintáctica que poníamos en marcha cada vez que nos reuníamos con el enemigo para fijar los avances del conflicto. Yo estaba convencido entonces de que la guerra y los millones de muertos que ya habíamos acumulado entonces se debían tan solo a un malentendido. Por eso me interesé por la filosofía del lenguaje y después por la hermenéutica y después por eso que nuestros antepasados llamaban literatura hubo progresos que duda cabe creo que estuvimos a punto de alcanzar la paz en algún momento pero en la siguiente reunión nuestros intérpretes ya no comprendían nada. El idioma del enemigo había mutado se dirigía hacia otro sitio y unos pocos meses después ya no había forma de entendernos. Los intérpretes se encogían de hombros no tanto sorprendidos como saturados saturados de signos y no quedó más remedio que volver a la tecnología a los bombardeos una decisión difícil pero necesaria porque con el lenguaje ya no había nada que hacer y debíamos regresar tanto nosotros como ellos a la sangre. La primera respuesta que se recibió fue la del poder ejecutivo es decir la de la guardia rusa un papel plagado de membretes indescifrables una nota redactada con un tono oficial espantado en la que se alababa al príncipe su oscuro sacrificio su clarividencia y en la que se aceptaban los términos de su renuncia antes de entrar de lleno en una declaración de amor burocrático absoluto por el líder de un país que atraviesa tiempos difíciles de vísceras y que a pesar de todo mantiene la cabeza fría y decide lo mejor para el país lo mejor para los súbditos lo mejor para la supervivencia del Estado ese sistema que se regula a sí mismo y se alimenta y se defiende de los ataques como puede. En cuanto a la segunda respuesta la de los generales que constituían el poder legislativo llegó unas horas después y daba la impresión de que antes de redactarlo quienquiera que lo hubiera hecho conocía el contenido del mensaje de la guardia rusa que reproducía y ampliaba o incluso glosaba tratando de exceder sus elogios de oscurecerlos mediante una amplificación de significados. El tercer mensaje sin embargo el del poder judicial que llegó justo después del segundo era lacónico y ambiguo y aseguraba que todo cuanto los jueces debían al príncipe era lo que le debían por su cargo y nada más. Hoy en Literatura para oírles estamos presentando una voz original Miguel Serrano Larrás España finalizamos nuestro programa de hoy con otro de sus cuentos La Tabla Periódica Esta es la única fotografía que tengo con mi padre mi padre es el hombre que aparece a la izquierda de la imagen de rodillas la gorra la llevaba siempre para ocultar las heridas luminosas de la frente pero no los guantes se los puso para poder plantar el árbol que se ve entre sus manos el olivo yo soy por supuesto el niño que hay a la derecha de la imagen tenía cinco años era la primera vez que veía a mi padre tan de cerca de ahí la inmovilidad mi madre aprovechó el momento para sacar la fotografía unos segundos después mi padre se dio cuenta de que yo estaba allí y comenzó a gritarme para que me alejara de él al fondo se ve la casa algo más atrás está el cobertizo nos mudamos en diciembre del 76 dos años antes del momento de la fotografía y solo unas pocas semanas después de que a mi padre le diagnosticaran la enfermedad yo tenía entonces tres años me sometieron a una multitud de análisis para asegurarse de que no me había contagiado mi padre propuso marcharse alejarse de nosotros mi madre le dijo que era un egoísta y un cobarde que no podía negarme su presencia al menos en los años que la enfermedad le permitiera mi padre acabó aceptando pero puso como condición que nunca me acercara a él a menos de 15 metros sabía que la intensidad de la radiación descendía exponencialmente con la distancia 15 metros según le dijeron era una barrera espacial más que razonable el cobertizo estaba detrás de la casa a 50 metros yo nunca entré ni siquiera después de su muerte a veces me acercaba cuando él aún vivía fingiendo cualquier juego desordenado en algún momento sin embargo empezaba a notar un frío que me subía por las piernas y empezaba a llorar entonces mi padre decidió plantar el olivo para marcar el punto del que se me prohibía pasar eso lo he sabido después entonces me dijo que plantaba un árbol para que creciera conmigo y para que me acordase siempre de él de mi padre cuando ya no estuviera me lo dijo desde lejos gritando siempre hablábamos así plantó el olivo justo en el punto medio entre la casa y el cobertizo mi padre todavía aguantó tres años el último de ellos en un hospital no fui a verlo la habitación al parecer era demasiado pequeña escribía cartas en las que preguntaba por el árbol y me pedía que fuese bueno con mamá después murió dejó dispuesto que se dibujara una raya en el suelo a 15 metros del nicho no se trataba de una recta sino de un arco de circunferencia cuando íbamos al cementerio nos colocábamos encima de la línea mi madre y yo en cierto modo esta frontera hacía que el recuerdo de él fuera más exacto y más completo en el año 96 a mamá se le empezó a caer el pelo y desapareció viví con la tía concha durante unos años hasta que fui a la universidad la tía a veces me pasaba la mano por la mejilla yo trataba de rehuir ese contacto mínimo en 2006 recibí una carta de la empresa que gestionaba el cementerio al parecer el nicho de mi padre no había sido comprado sino alquilado por 25 años como único familiar vivo me correspondía a mí volver a alquilar el espacio por tramos de 10 años o adquirirlo en propiedad las otras opciones eran a permitir que los restos pasaran a una fosa común con la carta se adjuntaba el impreso correspondiente a esta opción me imaginé que se elegía con frecuencia ve hacerme cargo personalmente de los restos decidí optar por este último la ley exigía que un familiar estuviera presente cuando se extrajera el ataúd y se comprobara que el cadáver seguía allí cuando llegué había dos hombres un trabajador vestido con un mono azul lleno de manchas de cemento y un representante legal de algún tipo tal vez un funcionario con traje y corbata negros firmé unos papeles apoyado en una carpeta después abrieron la tapa del ataúd el cuerpo de mi padre como yo ya había imaginado estaba intacto no recordaba haberlo visto nunca tan de cerca su piel tenía un aspecto mineral me pareció que sonreía me alivió comprobar que no lo habían enterrado con la gorra parecía otro dos días después me entregaron las cenizas en una urna decidí regresar a la casa de mi infancia y dejarlas allí ese mismo domingo cogí un tren a las ocho de la mañana llegué a la casa a mediodía todo era igual que en mis recuerdos o que en aquella fotografía el cobertizo al fondo me pareció muy pequeño casi ridículo y me pregunté cómo se las habría apañado mi padre para vivir allí tanto tiempo me arrodillé junto al olivo a la izquierda de la imagen donde mi padre también se había arrodillado una vez y retiré la tapa de la urna eché algunas cenizas sobre la palma de mi mano desnuda tenían un color plateado y luminoso desprendían una luz tenue estaban calientes me sentí feliz volqué la urna y extendí las cenizas alrededor del olivo junto a la base y mi mano brillaba después coloqué mi frente contra el tronco cerré los ojos y metí los dedos en la tierra que me pareció húmeda a pesar de que hacía siglos que no llovía en aquella zona hoy en literatura para oír la tabla periódica y todo oscuro y desolado dos cuentos de Miguel Serrano Larrás una voz original de España la tabla de España